¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¿Y cómo te estás preparando para la Gran Batalla? Muy bien, el que no está muy preparado es Hernán. Sí, ¿no? Hernán, ¿qué le pasa a Hernán? La vida te sorprende, ¿viste? ¿Por qué? 4 de noviembre, la Gran Batalla. Muy bien, ¿dónde? Como siempre en el Club Platense, dos rings nuevamente va a haber. Próximamente habrá tres, según palabras de Jorge Seiki. Como siempre peleas amateurs, semiprofesionales y profesionales con luchadores que vienen de todos lados. Cinco países compitiendo, obviamente, como siempre. Así que 4 de noviembre en el Club Platense, una nueva edición de la Gran Batalla. Muy bien. Perfecto. Me contaron que Mariana pasa con el cartelito y el body, ¿verdad? Puede ser. Me lo propusieron, chicos. ¿Y qué pasó? Sol Pérez, claro. La ringwoman, como hizo Sol Pérez en la última pelea de Narváez. Bueno, casi ahí, ¿o no, Marí? Igual, estamos casi igual a Sol Pérez. Sí, sí, sí. Sí, bueno, bien. Puede ser. Yo voy a ir a ver eso, me muero de la risa y de abajo. Lo cierto es que vamos a ver una nota de la previa, porque ya se está palpitando lo que sucederá este 4 de noviembre en el Club Platense con la llegada de 5 países, con un APAM, que es la federación que organiza la Gran Batalla, la cual preside Jorge Ezequi a nivel internacional, que cada vez se fortalece más y demuestra que es un evento que con 31 ediciones en el hombro ya está súper instalado, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el mundo. Decíamos hasta hace poco, Negra, el evento de artes marciales mixtas más importante de la provincia. Sí, tal cual. Con la llegada continua y constante de países y delegaciones de países a competir en la Gran Batalla, no sé si se está empezando a consolidar como algo más que el evento más grande de la provincia de Buenos Aires. Ay, qué lindo escuchar eso y que sea alguien de la casa y que la viene remando desde hace mucho. ¿Cómo venimos con el tema de los pesajes? Bien, los pesajes los vamos a estar viendo la semana que viene. Semana que viene, bien. Porque, claro, vamos a estar a horas nomás de la Gran Batalla el próximo miércoles, en el próximo programa, y vamos a estar viendo en vivo el momento en el cual los peleadores estén demostrando en la báscula que están a punto para la competencia. Me encantó, me encantó. Exactamente. Bueno, hermancito, te toca, dale, prepárate. Ahí vamos, sí, obviamente empezamos a vivir la previa en la Gran Batalla. Sí, sabés que le toca a él el pesaje, eso le toca a él. No, ahí no, no. Eso está en el horno. Mientras tanto, nos vamos con la previa. Acá estamos en el gimnasio de Jorge Sequis y estoy haciendo una nota después de muchos años y estoy feliz, feliz de volver acá y feliz de estar en este gimnasio que crece cada día más. Yo, por ejemplo, no había visto, no había venido con las innovaciones, con este segundo piso tan a pleno en el cual se reciben todos los fines de semana, evento tras evento, muchísimas personas. Un gimnasio tan crecido, con tanta gente, así que las felicitaciones, como siempre, por una academia que crece y crece. Lore, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, bien, contento de tenerte acá. Bueno, gracias. Quizá empiece a venir más seguido de nuevo. Bueno, gracias. Gran Batalla, 4 de noviembre, edición número 31. Sí, en el Club Latense. En el Club Latense, como siempre. Te pasó, te pasó en edad, vos estás en los 27, la Gran Batalla ya lleva 31. A vos, porque te dejamos de contar hace tiempo. No seamos. Un evento que va a ser internacional. Internacional, sí. ¿Quiénes vienen? Bueno, ya está confirmada la delegación de Chile, Bolivia, México, Brasil, bueno, todos los representantes de APAN, la verdad que, no, muy bien todo. Vienen muy bien. ¿Cómo vienen preparando la fiscalización? Vos vas a estar a cargo de la fiscalización de todo el evento. ¿Cómo se prepara? Nos preparamos muy bien, ya definiendo que en las peleas internacionales va a haber un fiscal de cada país distinto, para descentralizar un poco, ¿no? para que no haya rivalidad, no haya nada. Y que no puedan llegar a quedar dudas de nadie. Bien. Le voy a empezar a preguntar a los chicos por qué estamos con peleadores, uno atrás del otro. No sé si te voy a preguntar a vos. Voy a empezar acá por... Permiso, ¿eh? Te puedo pasar. Voy a empezar por acá. Segunda pelea. Sí. Vas a pelear en la categoría semiprofesional. ¿Cómo es tu nombre? Maya Palomeque. ¿Cómo te preparás? Bien. ¿Qué esperás de la pelea? Nada, ganar, traer la victoria, obvio. Bien. ¿Cómo viene ese entrenamiento? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, sí, me voy a lanzar al ring el 4 de noviembre en la gran batalla? ¿Por qué ahora? Porque sí, porque me dijeron y dije que sí, obvio. ¿Te sentís preparada? Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo entrenando para esta pelea? No, sí, de siempre. Siempre entrenando y, bueno, cuando se proponen las peleas, las peleamos. ¿Ya conocés a la peleadora con la que te vas a subir? Sí, ya peleé una vez. ¿Y? Bien, gané. Bien, bien. Ahora, bueno, vamos a ver si podemos traer de vuelta la victoria. ¿Por un título? Sí, por un título semipro. ¿Cuál? El provincial. Muy bien, título provincial semiprofesional. Y hablando de títulos y de campeones, defiende por segunda vez. Primera vez. ¿Primera defensa? Primera defensa. Ah, primera defensa. Primera defensa de la provincia de Buenos Aires. Bien, el título es el campeonato amateur de Kik. De Kik Boxi. ¿En qué categoría? De 87-90. ¿87-90? Está bien, ahí están los 87-90. Sí, estamos ahí. ¿Y cómo te estás preparando? La verdad que nos estamos preparando muy bien, a pleno, y bueno, para defender y traerme lo que es mío. ¿El peleador? ¿El rival? ¿Qué tal? No, por ahora no sé quién es el peleador, pero bueno, no importa. No importa porque nosotros nos preparamos para pelear con cualquiera y hacerle frente a cualquier peleador. Siempre respetando lo que es el respeto marcial y bueno, además también con la ansiedad de que el 4 de noviembre la gran batalla es un evento a nivel provincial, a nivel nacional y también internacional, en cual todos estamos esperando. Yo creo que la mayoría de los peleadores estamos esperando ese evento para poder mostrarnos y demostrar lo que sabemos, lo que aprendemos. ¿Ya te había tocado subirte al ring en una gran batalla? Sí, sí, este título lo gané en la gran batalla, en mayo, y sí, me he tocado varias, varias gran batallas. ¿Y qué se siente? Porque vos lo dijiste, es un evento provincial, nacional, internacional, no es lo mismo que ir a pelear a cualquier otro lado. ¿Qué se siente ser un peleador más de la gran batalla? Yo creo que la gran batalla, más que el peleador, los nervios te lo da la gran batalla misma, demostrarle a un montón de personas lo que uno aprende en la academia todos los días, lo que uno aprende a través de nosotros, de las manos de Jorge Ezequi, demostrar lo que nosotros aprendemos. Entonces, llegar a ese lugar y hacer lo mejor que se puede es una alegría, pero te juega mucho en contra los nervios de la gran batalla. Es una presión muy grande, más que el peleador que está enfrente. Gracias, felicitaciones y suerte. Es como, y me lo han dicho varios, ir a la gran batalla es como jugar en una cancha de primera. Es estar con un público impresionante, que espera que den lo mejor los peleadores, que sabe que hay un marco único y que hay que subirse para buscar esto. ¿Cómo estás, Flopi? Todo bien. Por suerte, ahora, bueno, un evento más de la gran batalla, saben que es el mejor evento de la ciudad y, mirá, me parece que queda bien, si digo, uno de los mejores de Argentina, ¿no? Tenemos muchos, pero muchísimos competidores de todos lados y, bueno, en esta vez me encuentro muy feliz porque voy a defender por segunda vez mi título argentino en la modalidad de kickboxing profesional a 53 kilos. Es mi segunda defensa y, bueno, yo creo que nos va a ir bien, ¿no? ¿Cómo es un día en una persona que está preparándose para pelear por un título? Digo, vos te levantás, me imagino, pensando en eso. Y a partir de ahí, ¿cómo obras en tu día? Bueno, un desayuno, un buen desayuno y, no, bueno, después tengo que programar mi día para los entrenamientos. Obviamente tengo otras obligaciones como dar clases, estudiar, todo, pero nos enfocamos en el entrenamiento 100%. ¿Cuánto tiempo se entrena diariamente para pelear por un título? Y dos, tres entrenamientos, más o menos dos horas cada uno. Menos no. Y ahí arriba tenemos que estar al 100%, como siempre. ¿Conocés a la rival? No la vi pelear, pero, bueno, viene de la escuela de Christian Bosch. Es una gran campeona, como todos los chicos de ahí, el mejor nivel y siempre vamos a buscar lo mejor. Llegó el momento de otra tanda. No nos queda otra, pero falta poquitito, así que no te pongas mal. Marianita, si alguien se perdió justo, viste que es la típica, te levantás a sacar la pava, a buscar la factura y te perdiste justo la nota. ¿Cómo pueden hacer? Encontrarlas en YouTube como arroba de vuelta. No, la arroba sacala. Bueno, no, bueno, si querés arroba así, no hay problema. Y si no, TV. TV, me encanta. TV va. Me encanta TV. TV 4x4 Deportivo. Exactamente. Ahí tenés todos los programas que se vienen subiendo al pie, puño, letra, todo, vienen perfectos. Rodri se está poniendo las pilas, ¿eh? Buah, buah. Ponele, ponele. Seguimos disfrutando de los 20 años, seguimos con saludos y en este caso le tocaban a ellos. Buenas, soy Ariel Chamorro de la escuela de Raúl Ramos. Quiero aprovechar para este 20 aniversario de 4x4, agradecerles por todo el apoyo que nos dan durante casi todos estos años. Gracias y feliz cumpleaños.